Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy, lunes. Aries, espera cambios positivos, tanto en el aspecto personal como sentimental. La suerte está de parte tuya, en el amor, en el dinero. Te llegan sorpresivamente buenas noticias. Pon todo tu empeño en sobresalir en todo lo que tú hagas, que sin duda, algunas cosas lo vas a lograr. Tus números de suerte son el 11, el 45 y el 17. Tauro, lo relacionado a grupos, asociaciones, a tu estudio, se enfatiza para ti. Sigue adelante con tus proyectos. No le temas a las amenazas, a las manipulaciones sutiles de personas amargadas e ignorantes. Ponte de acuerdo con tu pareja en todo que te conviene. Sede, pide tiempo. Y tus números de suerte son el 9, el 15 y el 33. Entonces, Géminis, toma las cosas con calma. Desarrolla dosis masivas de paciencia. Para con un familiar, hijo, amigo, que no parece estar bien ajustado con la realidad del momento actual. Con gritos, con amenazas, no vas a lograr nada. Hoy, vístete de paciencia y trata de razonar. Tus números de suerte son el 49, el 3 y el 10. Cáncer, continúa en busca de nuevas avenidas que te puedan llevar al progreso que tanto tú deseas lograr. Defiende tus derechos, pero no tomes la justicia en tus manos. Busca ayuda legal si fuera necesario. Nunca vayas en contra de tus principios. Tus números de suerte son el 33, el 19 y el 2. Leo, levántate la moral. Pon una sonrisa en tus labios. Satúrate de pensamientos positivos. Y cambia de una vez y por todas esos canales mentales que no te permiten progresar como tú deseas en la vida. No te dejes llevar por lo que otros te digan o te cuenten. Tus números de suerte son el 14, el 6 y el 20. Virgo, sécate las lágrimas de amargura y sufrimiento. Supera traumas o sentimientos de culpabilidad que has arrastrado por años. No sigas cargando con penas que ya no guardan sentido alguno con la realidad actual. Y en tu vida, envíale bendiciones a aquel que te traicionó, que te ofendió. Tus números de suerte son el 25, el 10 y el 34. Libra, tómate los riesgos que consideres necesarios para llegar a la meta que te has trazado. No permitas que nadie juegue con tus sentimientos. Exige explicaciones ante toda duda que tú tengas en lo relacionado con el amor, con tu estudio, que se encuentran bien aspectado para ti. Tus números de suerte son el 37, el 1 y el 5. Escorpión, tu independencia, tu autosuficiencia, servirá de ejemplo a muchos. Mantente en comunicación con tus familiares que se encuentran en el extranjero. Ofrécele tu ayuda moral y, si es posible, hasta económica. Tus números de suerte son el 18, el 20 y el 5. Sagitario, elimina de tu vida las intrigas, lo falso, lo oscuro. No sirvas de puente a comentarios que podrían perjudicar a alguien que tú consideras un buen amigo o una buena amiga. Ilumínate e ilumina a otros con la luz de la verdad. No te envuelvas con personas extrañas. Y tus números de suerte son el 6, el 20 y el 8. Capricornio, están ocurriendo cambios positivos para ti. Ponle mayor atención a tu cuerpo físico. Lucha por tus ideales, por tus sueños, por tu futuro. Sé perseverante en todo en la vida. Piensa siempre que tú mereces lo mejor. Y tú puedes lograrlo. Tus números de suerte son el 28, el 5 y el 11. Acuario, es tiempo de emprender cosas nuevas. El momento es ideal para el amor, para los estudios, para viajar y expandir aún más tus horizontes. No importa si es cerca o lejos. Por mar, por cielo, por tierra. Lánzate hoy a la aventura de explorar por nuevos mundos. Organízate. Tus números de suerte son el 2, el 18 y el 7. Pisces. Vigila muy de cerca tu salud. Pon mayor énfasis en tus hábitos alimenticios y comienza una rutina de ejercicios. No hagas desarreglos. Cuida de tu cuerpo como algo sagrado. De ti depende de que se mantengan en buena salud o te deteriore por falta de tus atenciones. No te descuide. Y tus números de suerte son el 5, el 12 y el 14. Recuerde suscribirte en mi canal de YouTube. José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.